La Rafinha necesita de frente a la cancha Rafinha Duarte Cayo Otra vez Duarte Parado para la contra La levantan para Rafinha Brutal, es Roja Roja directa Leandro Vega Para Vega Tremenda patada de Vega Llegó tardísimo Leandro Mirala, mirala Un cruce tremendo Rafinha no sabe dónde está Le pateó la cara Es probable que Vega Haya ido a disputar la pelota Pero con la fuerza que va Y a la altura donde la disputa La Roja está bien aplicada Uso excesivo de fuerza Pone en riesgo el físico del adversario Estuvo a punto de cometer penal Emelec queda con 10 Y el partido puede cambiar a partir de ahora Rafinha todavía Sigue sin saber si esto es Guayaquil Múnich O Tailandia Baita baita le dijeron Siga, siga El alemán A Rafinha Prepara inmediatamente un cambio Rescalvo Se va Vega Se va Vega Expulsado Complicaciones para el Emelec 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 no ha ganado todavía como local En esta Comebol Libertadores Dos empates y una derrota En la fase de grupos Está rompiendo esa racha Pero ahora tendrá que jugar con uno menos Más